Sí, buenos días, buenos días a todos. La verdad que es un gusto volver a la provincia de Misión. Digo volver porque ya hemos venido en otras ocasiones, en otros consejos. Nosotros que estamos hace rato en la materia de seguridad vial, nos ha albergado muchas veces Misión y la verdad que muy contentos. Por otro lado, les quiero comentar, yo soy el representante de Chubut, de la provincia de Chubut, y sí, vamos a tocar temas que ya hemos hablado en la mesa chica, como lo que es revisión técnica obligatoria, vamos a tocar muy fuerte lo que es alcohol cero porque hoy hay una sesión muy interesante en la legislatura nacional para tratar el tema de alcohol cero a nivel nacional y a partir de ahí tratar la adhesión de todas las provincias y municipios que quieran adherir a esa modificatoria. Ojalá salga positiva y que tengamos en el corto plazo alcohol cero a nivel nacional. Es una medida, es una mochila, como uno le puede decir, que se ha cargado el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Cariñano, y viene trabajándola muy bien. Hoy no puede estar acá, justamente porque está ahí en el Congreso y conociendo cómo es Pablo, conociendo la tenacidad que tiene, descuento que de alguna manera esto va a salir todo positivo. Bueno, nos cuentas la situación de su provincia en Chubut en cuanto a accidentes viales, ¿cómo está el registro? Mira, los hechos viales que nosotros venimos teniendo en términos, tenemos un departamento de observatorio vial muy bien desarrollado, venimos trabajando muy fuertemente con todo lo que es número. Nosotros en seguridad en general y seguridad vial en particular, es imposible trabajar si no se tiene un buen departamento de observatorio vial. Venimos reduciendo los hechos viales, venimos reduciendo el tema de alcohol en sangre. Nosotros, por ejemplo, en el 2019, cuando asumió el subsegretario que me precede a mí, que fue en febrero de 2019, había cada 100 alcoholemias que realizábamos, 17 eran positivas. El año pasado, hasta el año, hasta el fin del año pasado, 3,8, 4, 4 alcoholemias de cada 100. Y ahora estamos entre 2,5 y 3 de cada 100. Entonces, venimos trabajando fuertemente, esto no es magia, esto hay que trabajar, hay que tener controles, lamentablemente la norma hay que salir a cumplirla. O sea, cuando digo lamentablemente, digo, nosotros como preventores, como agentes preventores, tenemos que hacerle entender a la gente que conducir y tomar, no son compatibles. Pero no son compatibles no por una norma, no son compatibles desde la conducta social. Yo no puedo ir manejando y ver en qué municipio estoy o en qué provincia estoy para ver si tomo o no tomo. No hay que tomar, cuando uno conduce no toma. Esa es una conducta social, independientemente de que vaya a estar por salir a la norma. ¿Cómo ven a nivel nacional el trabajo que está realizando Misiones en materia de concientización? Misiones viene creciendo, yo vengo trabajando, yo soy funcionario de seguridad vial, primero fui funcionario nacional, ahora provincial, voy a trabajar también con un proyecto a nivel municipal en La Plata, así que Misiones viene trabajando muy bien y siempre viene creciendo, un franco crecimiento. Es verdad que es muy difícil, es verdad que las rutas que cruzan la provincia también son medias difíciles, no solamente por el tránsito misionero, sino también porque es un tránsito obligado, inclusive para otras jurisdicciones, inclusive internacional. Yo creo que debe ser muy difícil, no conozco la problemática local, pero sé en los guarismos, en los números y cuando uno se junta con los representantes de Misiones y ve cómo va avanzando en el día a día, uno se da cuenta que el trabajo es a conciencia y es satisfactorio. ¿Qué falta para que la gente termine de tomar conciencia de lo peligroso que es manejar alcoholizado? Entender que en cualquier momento le puede pasar a uno. Si uno entiende que conducir y tomar no son compatibles y más cuando se trata de... porque en las grandes ciudades capaz que la posibilidad de ocurrencia de que a uno le pasen las cosas se reduce, pero nosotros tenemos que entender que en las ciudades más chicas, en los pueblos más chicos, es probable que si nosotros decidimos no sancionar a una persona, puede ser que esa persona, porque haya tomado alcohol, nos produzca un daño terrible. No solamente a él mismo, porque un hecho de este tipo, por más que uno lo haya hecho de forma culposo, digamos, no se puede sacar de encima, pero puede hacer un daño terrible a toda una familia. Hay gente, yo siempre digo que la persona que es víctima de un hecho vial, en el momento y que es grave y que es fatal y que fallece, es la primera víctima. Pero las víctimas que quedan son los familiares. Cuando vos llegás un domingo a tu casa y no está tu hijo, tu hija, tu papá o tu mamá por un hecho vial, eso es terrible. Entonces las víctimas más importantes que nosotros también tenemos que defender es la víctima que queda después de un hecho vial. Y en honor a ello tenemos que trabajar en la calle, tenemos que prevenir cada hecho que podamos prevenir y más viniendo del lado del alcohol.